Hola chicos, hoy vamos a ver cómo podemos, cuando nos dan unas unidades de tiempo expresadas de manera compleja, cómo podemos o cómo tenemos que hacer para expresarlas de manera simple. Es decir, nos dan una expresión en donde aparecen dos unidades de tiempo y tenemos que expresarlas con una única unidad de tiempo. Para hacer estos ejercicios explicativos, donde vais a ver cómo tenemos que proceder, os hemos puesto otra vez la tablita recordatoria para que veáis el procedimiento a seguir. Si recordáis, cuando teníamos que pasar de una unidad de medida de tiempo a otra, pues dependiendo, si pasábamos de las horas a los minutos donde solamente teníamos que dar un paso o bajar un escalón, multiplicábamos por 60. En el caso en el que tuviéramos que pasar de minutos a segundos ocurría lo mismo, solo teníamos que bajar un escalón, dar un paso y entonces multiplicábamos por 60. En el caso en el que tuviéramos que pasar de una unidad de medida, por ejemplo, como son las horas a llegar a los segundos, ahí sí que teníamos que dar dos pasos, teníamos que ir de las horas a los minutos y luego de los minutos a los segundos. Entonces, la manera de hacerlo era, o bien, como yo tenía que dar dos pasos, multiplicar dos veces por 60, pues la medida que me daban la multiplicaba por 60 y luego el resultado otra vez por 60. O directamente, si estaba, por ejemplo, en las horas y iba a los segundos y tenía que dar estos dos pasos, multiplicaba ya directamente por 3600. ¿Por qué? Porque 60 por 60 son 3600. Entonces ya sé que para ir de aquí a aquí, multiplico por 3600. Vamos a centrarnos en los ejercicios que nos corresponde aprender o trabajar hoy. Tenemos esta expresión compleja, 5 horas y 20 minutos. Y me piden que lo exprese todo en minutos, ¿vale? Yo lo que hago es, ya tengo aquí 20 minutos, ya lo tengo expresado en la unidad de medida de tiempo que me piden. Entonces lo primero que voy a hacer es, esta otra que no la tengo en minutos, pues es pasarla a minutos, ¿vale? Entonces voy a ver cuántas horas, perdón, cuántos minutos serían 5 horas. Pues de horas a minutos, multiplico por 60. Pues entonces, 60 por las 5 horas que yo tengo, 5 por 0 es 0 y 5 por 6 es 30. Ya tengo yo que aquí, que 5 horas son 300 minutos. Pero esto no sería ya el resultado directo de los 300 minutos. Ahora le tengo que añadir estos 20 también. Es decir, lo que yo he calculado aquí es ya lo que eran 5 horas, que son 300 minutos. Y ahora, 300 más 20, 320. Luego 5 horas y 20 minutos son 320 minutos. 5 horas y 20 minutos expresados en forma compleja serían 320 minutos como forma simple. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? Tenemos 8 minutos y 12 segundos. Y estas dos unidades que estarían expresadas de manera compleja, me lo piden todo expresar en forma simple en segundos. Pues lo mismo de antes. Yo hay una medida que ya la tengo en segundos. Entonces, la que tengo que pasar a segundos, a la unidad de medida que me piden, es esta, ¿vale? Los 8 minutos. Fijaros, de minutos a segundos. Lo mismo, de minutos a segundos. Un paso, solo tengo que multiplicar por 60. Pues entonces, 60 lo multiplico por los minutos que tengo, por 8. 8 por 0 es 0 y 8 por 6 es 48, ¿vale? ¿Este ya es el resultado? No, porque esto, 480, es lo que yo acabo de calcular, que es los segundos que tengo en 8 minutos, ¿vale? Pues entonces, ahora ya serían 480 más 12, ¿vale? 480 más 12. 2 más 0 es 2, 8 más 1 es 9, 4 más 0 es 4. Ahora ya sí, ahora ya sí que puedo decir que 8 minutos y 12 segundos es lo mismo que 492 segundos. Fácil, ¿a que sí, chicos? Venga, pues ahora vais a trabajar vosotros sobre ello. Hasta luego, chicos. Fácil, buen día. Fácil, buen día. Gracias.